No, no, no juegues, no, please, ni sueñes, porque tu inocencia se acabó No desesperes, ni te aceleres, que ya no hay combustible en tu motor Y es que así se suele estar, reventando deudas desde la solución que pueda estar Y la vida sigue igual, y al final tu vida sigue igual Así que no, no te quejes, ni te asemejes, eres que con conciencia uno de dos No, no me esperes, y si me crees, hagamos del futuro un paredo Y es que así no puedo estar, reventando deudas desde la solución que puedas dar Y la vida sigue igual, y al final mi vida sigue igual Oh, oh Oh, oh ¡Gracias!